Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Seguimos siempre la pasión A través de la gran oscuridad Seguimos siempre la pasión Más allá Encontrando vida en el camino Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad De la gran oscuridad Y más y más allá Dispamar la- Congencia была No quiero perder lo que queda Lo queまだ es ... La gran oscuridad No podemosVin No나 mañgan y博ir No podemosVin Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más Y a través de la oscuridad